La semana pasada estuvimos viendo esto, cómo desarrollar patrones mediante línea. Yo les conté, vean la clase de la semana pasada, también la van a encontrar en el canal de YouTube. En donde les mostré cinco herramientas que me permiten crear líneas y, a partir de la línea, crear esto, que era un patrón de repetición, gracias a la herramienta que se llama herramienta fusión, que está para acá. Se las voy a mostrar, aquí se les voy a hacer un zoom. Esta herramienta, la herramienta fusión, me permite hacer repetición de al menos dos trazos para crear este efecto de acturado, que es con el que se hace esta técnica de grabado digital, en donde mediante el cambio del grosor de alíneos, hay partes de ustedes, se fijan que la línea, hay zonas que están más gruesas y otras que se ven más delgadas. Bueno, eso lo logró mediante superposición de líneas y cambiándole el grosor y cambiando el perfil de la línea. Todo eso lo vimos la semana pasada. Así que, si quieren ver o si quieren aprender esta técnica, es esencial que ustedes conozcan la teoría, el concepto. Y con esta teoría, nosotros hicimos estos ejercicios la semana pasada. Hicimos la esfera, yo les mostré cómo se hace esta esfera, en donde el volumen se tiene que mostrar solamente con líneas, nada de sombras ni colores planos o degradados, solamente cambiando el grosor de la línea. Línea más gruesa, zona de mayor sombra. Línea más delgada, zonas iluminadas o brillantes. Con ese concepto del grabado, recuerden que el grabado no es actual. Yo les expliqué primero un poco la historia de dónde viene esto del grabado. Ahora tenemos la ventaja que lo podemos hacer digitalmente. Bien, esto fue lo que hicimos la semana pasada. Bueno, vamos a lo del día de hoy. Para el día de hoy, yo les comenté que quería hacer ya una ilustración un poquito más avanzada, con más detalle. En este caso, tengo este dibujito que lo hice con la herramienta pincel. Todavía no está completo porque falta el achurado, que es lo que voy a hacer ahora, es lo que les voy a mostrar ahora. Este dibujo vectorial, no es foto, es un dibujo vectorial que hice muy sencillo y dejé zonas en blanco con las cuales voy a rellenar. Lo tengo acá terminado. Lo vamos a achurar o lo vamos a rellenar más o menos así. Les voy a hacer un zoom para que lo vean mejor. Como ven, hay zonas en donde que dejé yo vacías en blanco, les tracé líneas y las hice más gruesas, más delgadas o para crear el efecto, el famoso efecto de volumen. Aquí hay un ejemplo, la barba, el bigote, el cuello, la ropa, en fin. Fui creando este achurado para darle ese volumen. Luego al final les voy a mostrar en qué ocupé esta ilustración. Acá tengo una tercera pantalla que voy a dejar al final. Bueno, vamos a comenzar. Estoy usando una Wacom. Tengo acá mi lápiz, el lápiz de la Wacom y les voy a mostrar cómo aplico el concepto que usamos la semana pasada, cómo lo aplicamos acá. Primero, contarles que este dibujo vectorial lo voy a dejar en una capa abajo y voy a crear una capa sobre para hacer las líneas. Bien, no las voy a juntar porque en algún minuto necesito seleccionar solo las líneas. De hecho, voy a bloquear, voy a poner un candado al dibujo. Necesito trabajar solo en las líneas, seleccionarlas, tomarlas, agruparlas, en fin. Entonces, me es más fácil si tengo capas separadas. Bien, vamos a la línea. Voy a tomar la herramienta arco. Le voy a indicar un color negro. Siempre voy a trabajar con color negro o color blanco. Y voy a crear la primera línea, más bien, que tenga curva. Con la herramienta de selección la tomamos. La voy a inclinar un poquito. Ahí. Va a ser la primera curva. Incluso la voy a levantar un poquito más. Quiero que tenga un poquito más de curva. Siempre la línea la hago un poquito más grande de... Un poco más grande de lo que cubre el espacio. Luego voy a borrar todo lo que sobra. Voy a copiar la línea con AL y la voy a mover hacia la derecha, a la izquierda y hacia la derecha. Voy a hacer dos copias. Bien. Y ahora voy a usar la herramienta de fusión. ¿Cómo es la herramienta de fusión? Necesito indicar cuál es la primera línea, cuál es la segunda línea y ella me hace la línea intermedia. Le hago un clic más acá y le indico que necesito que sean pasos especificados. Y le indico la cantidad de repeticiones. Porque en realidad esto, la idea es no tener que hacer una por una las líneas, copiarlas, alinearlas, separarlas, sino que el programa me haga la mayor parte del trabajo. En este caso repetir líneas. Voy a colocar un número, por ejemplo, 16. Creo que son muchas. 10. Previsualizo. Creo que ahí se ve mejor. 16 quedan... Son muchas y quedan demasiado juntas una de la otra. Le doy OK. Y se queda así. Ahora, para poder trabajar, borrar, editar, necesito ir al menú Objeto y expandirlas para que, como aprendimos en la clase pasada, las líneas sean independientes. Porque en este minuto solamente tengo la primera y la última. Pero las que están intermedias, no. Ahora sí, ya las puedo seleccionar todas. Bien. Y voy a hacer lo mismo con esto de acá. Voy a duplicarla. Y lo mismo. Voy a tomar la herramienta de fusión. Le hago un clic a una. Le hago un clic a la otra. Me hace la repetición. Le doy un clic a la herramienta. Le digo que necesito pasos especificados. Aquí le voy a poner 12, porque el espacio creo que es mayor. Un poquito más. Necesito, ¿ven? 14. Necesito más. Creo que el espacio era más grande. Yeah. Ya. Ahí se parece. Está más parecido. OK. Me voy al menú Objeto. Expando. Expandir. OK. Listo. Voy a tomar los dos grupos de línea. Voy a hacer un poquito de zoom acá. Recuerden que estamos usando la Wacom. Para borrar lo que me sobra. Lo que se cede. Se siempre mete acá con la Wacom. Muy simple. Volteo el lápiz con la parte de atrás. Con esta. Tengo el borrador. ¿Ven? Qué fácil. Cuando usamos las herramientas indicadas. Que nos facilita la vida. Recuerden que yo lo he dicho. Lo he comentado. A veces que la Wacom básicamente es una herramienta que nos aporta. Para el tema de precisión. Y trabajar más rápido. Ser más eficiente en el tema de tiempo. O sea. Dedicarle más tiempo a la creatividad. Y menos tiempo al proceso. Que no nos demuele tanto el proceso. Entonces estoy borrando todo lo que se excede. Bien. Ahí tengo mi peinado. Ahora. Lo selecciono nuevamente. Ambos. Uno. Dos. Lo copio. Y lo pego delante. Con control F. Aprendimos la clase pasada. Que es el atajo. Control F. Bien. Lo pegué. A este le voy a dar más grosor. Al trazo. Y le voy a dar el perfil. También aprendimos la semana pasada. Cómo es este perfil. Los perfiles de hecho ya vienen incluidos. Le voy a dar un perfil. Para que pase de grueso a delgado. Pero más bien. Necesito que sea. De abajo hacia arriba. Acá lo puedo voltear. Bien. Ahí está la parte más gruesa. Y ahora voy a borrar. Todo lo que no quiero. De este. Para que sea más pequeñito. Ahí. Incluso se puede hacer un poquito más grueso. No mucho. Ahí creo que está bien. Bien. Ahí tenemos entonces. Lo que sería la parte más gruesa de la línea. Ahora vuelvo a pegar con control F. Voy a hacer un poquito más. Vamos a agregar un poquito más de achurado. Le voy a indicar que sea esta. Esa línea. O ese perfil. Volteo el lápiz. Y voy a borrar. Donde no quiero que se aplique ese efecto. Por ejemplo. Yo solamente quiero que sea el centro. Nomás ese efecto. Así que borro todo lo demás. Y ahí. Me alejo. Bien. Ahí está. Es un poco la idea de esta técnica. De engrosar las líneas en algunas zonas. Y en otras zonas no. Bien. Esta lo voy a hacer un poquito. La primera lo voy a hacer un poquito más gruesa. Lo voy a indicar. Puede ser 2.5. Ahí. Un poquito más gruesa. Bien. Que tengo entonces la parte del cabello. Quiero hacer ahora la parte de la barba y el bigote para ir completando el dibujo. Lo mismo. Toma la herramienta. Estoy usando la herramienta arco. Pero también puede ser la herramienta pluma. Y tú puedes dirigir la dirección de donde quieres que sea la línea. Si quieres que sea hacia arriba. Hacia abajo. O inclinado a la izquierda. A la derecha. Siempre más grande del lugar donde lo voy a aplicar. Aquí lo giro. Lo voy a subir. Necesito esa curvita. Ahí justo en el mentón. Y esto lo voy a duplicar para acá. Y lo puedo inclinar también para que le dé el tema de la inclinación. Lo copio. Lo pego. Lo voy a hacer en dos zonas. Ya más o menos por ahí. Y ahora la herramienta fusión. Acá. Aquí. Y acá. Hay que indicarla todo en una sola dirección. Entonces, a ver de nuevo. Fusión. Vamos a ir por orden. La primera. La segunda. Y la tercera. Una vez que ya está aplicado. Se encuentra que hay mucha diferencia entre la separación. Voy a darle pasos. Pasos especificados. No sé. Le voy a dar unos 20. Creo que no está seleccionada. Ahí sí. Entonces vamos a la herramienta. Le damos. Doble clic. Pasos especificados. Le vamos a dar unos números altos 20. Ya. Hay una zona. Es por la distancia. Y por la curva que le di. Donde se agrupan más. Y otra que se agrupan menos. Bueno. Entonces. Voy a dar un poquito menos 18. Ok. Y con la herramienta. Antes de separar. Ya. Como son líneas. La voy a mover un poquito. Voy a mover esta. La de la orilla. Para que se separe. Es como un acordeón. Esta. Si la muevo un poco más hacia el lado izquierdo. Hay más espacio. Y ahí. No sé. No se están tan juntas. No están tan agrupadas. Bien. Ahora. Recuerden los pasos. Tengo que expandir. Para que todas las líneas se hagan independientes. Y recién ahora. Puedo borrar. Entonces. Voy a hacer más una acá. Voy a borrar. Porque esto es solamente. Aplicarla en la zona de la barbita. Ya. Por acá arriba. Por acá también voy a borrar. Y por fuera. Todo lo que me sobra. Lo tengo que eliminar. Obviamente. Bien. Ahí. Ahora. Lo copio. Lo pego. Con control F. Era el atajo para pegar. Control F. Y le doy. Recuerden que hay dos. Dos sobrepuestas. Entonces. A la que está sobrepuesta. Le doy más grosor. Y le doy perfil. Le voy a dar el mismo perfil. Que le diga la primera. Solo que quiero que se aplique de abajo. Hacia arriba. Así que acá cambio la dirección. Ya. Borro todo lo que. No quiero que sea más grueso. Por ejemplo. Solamente quiero que sea grueso. Esa partecita de ahí nada más. Y le podemos dar un poquito más de grosor. Eso. Bien. Es más grueso. La línea. Solamente la zona de abajo. Ahora voy a pegar una más. Control F. Para que peguen en el mismo sitio. Esta la voy a hacer blanca. Voy a hacer la más gruesa. Y la vamos a hacer brillo acá. Como aprendimos también la semana pasada. La desplazamos. Y le vamos a indicar. Que queremos que sea. Ese perfil de línea. También. El brillo no tiene que estar aplicado. En toda la barba. Solamente en alguna zona. Lo voy a aplicar solamente en la zona del centro. Estoy borrando esa zona. Ahí solamente quiero el brillo. Bien. Entonces ahí se hizo un poquito más. La tengo que mover. Desplazar. Un poquito más delgado. Voy a reducir el grosor de la línea. Voy a colocar 1.5 en vez de 2. Y ahí no está tan grueso. Me alejo. Ven. Hay una zona de brillo y una zona de sombra. Bien. Terminemos la barba. Porque quiero mostrar. Cómo quiero aplicar esto al final. Cómo. Dónde. Dónde se me ocurrió. Que podía aplicar esta ilustración. Vamos a hacer. En la última zona de la barba. La línea tiene que ser. De color negro. Recuerden que estamos en la clase. En donde explicamos. Cómo aplicar la técnica del lavado digital. O achurado también. Claro. El tuco no es tener que hacer todas las líneas. Una por una. Voy a usar la misma línea. Pero la voy a ir girando. Claro. Imagínense hacerlas todas una por una. Las líneas sería un chambón. Sería mucho, mucho trabajo. Entonces la idea es que utilicemos las herramientas. O las técnicas que tiene Illustrator. Para reducir el tiempo de trabajo. Bien. Tengo entonces principio final. Que va a ser la barba hasta la zona de la patilla del lente. Hice tres líneas. O la misma línea la repetí tres veces. Entonces tengo principio, intermedio y final. Uso la herramienta fusión. Hacemos clic aquí. Clic aquí. Y clic aquí. Ya me está haciendo la repetición. Pero ya le di un número. Y fíjense que quedó bastante bien a la primera. No tuve que mover. Recuerden que si se quedan muy juntas. Normalmente tomo la última línea. Por ejemplo así. La tomo. Y la arrastro. Y las repeticiones se van a separar. Por si quisiera separarlas un poquito más. Yo la voy a mover un poquito. Un toque. Bien. Bien. Ahora expandimos. Menú objeto. Expandir. Le damos OK. Y volteo en la fiesta en la magia del aguacón. Al voltear el lápiz tenemos borrador. Así que no tengo que cambiar mi herramienta. O no me cambio de herramienta. Solamente hago zoom. Borro todo lo que considero de que no deberá estar de la ilustración. Obviamente todo esto. Todo esto. Todo esto. Todo esto. Lo borro. No está borrando otras líneas. Ojo. Ojo. Con eso. Interesante el borrador que solamente borra lo que está seleccionado. Solamente lo seleccionado. Ya. Ahí está. Borrando solamente lo seleccionado. Y ahora lo copio. Y con Control F. Que es pegarlo encima de la misma línea. Le voy a dar más grosor. Y le vamos a cambiar el perfil. Yo le voy a usar ese perfil. Ya. Acá puedo cambiar la dirección del perfil. Si quiero que parta de arriba. Que parta de abajo. Yo lo voy a partir de ahí. Este también le vamos a agregar. Ese perfil está más bonito. Porque tiene una parte más curva. Ese. Ya. Y quedó bien. Me gustó. Mira. Quedó bien. Prácticamente a la primera. Quedó chévere. Chévere. Bueno. Vamos a. Ya. Quedó claro. Cómo es el proceso. Del achurado. Les voy a mostrar. Algunas zonas más. Por ejemplo. Parte del vestimiento. Y parte del rostro. Porque quiero mostrarles. Esta es la que ya está terminada. Pero quiero mostrarles luego. En cómo lo aplico. O sea. En qué me puede ser útil. Por ejemplo. Miren. Aquí ya está aplicado. Hice un logotipo. Después les voy a mostrar. Qué tipo de fuente utilicé. Porque en realidad. Esa fuente es bien chévere. Y se está usando mucho. Es tendencia. Este tipo de ilustración. Ilustración tipo. Grabado digital. Bueno. Vamos a terminar con el bigote. Una parte del cuello. Y después les muestro. Cómo termino. Y cómo aplico esto. Veamos el bigotito. Entonces. Hago una línea. Con la herramienta de selección. La acomodo. La tomo. La giro. La muevo. En fin. La duplico. Y con la herramienta. Esta también la vamos a copiar. Y la vamos a colocar por aquí. Es importante que si quiero que ocupar tres líneas. Que la separación equidistante sea casi la misma. Que sea la misma distancia para que la repetición no se en algún lado se agrupe más y en otras menos. Bien. Herramienta fusión. Le hacemos clic ahí a una. Clic a la segunda. Y clic a la tercera. Solo que tengo muchas líneas ahora. Yo le restaría el líneas. Le pondría muchas menos. Para que se parezca al otro achurado. Ahí. Catorce le incluí. Y objeto expandir. El proceso es muy simple. Lo aprendimos en la clase pasada. Vean el video. Porque ahí está el concepto. Lo que estoy haciendo hoy día solamente es aplicar la técnica. Esta técnica de ilustración. En un dibujo muy simple. Pero que debe darle una utilidad a este dibujo. O sea que no solamente quede en un dibujo. Sino que quiero aplicarlo en algo. En algo práctico. Ya. Bien. Ahí tengo el bigote. Lo copio. Lo pego. Con control F. Es pegarlo en el mismo sitio. Y a este le cambiamos el perfil. Le puedo poner este perfil. Que me gustó mucho. Este perfil. Ya. Y hacerlo más grueso obviamente. Si no. No se nota. Si encuentro que está muy grueso. Le puedo bajar a la mitad. 1.5. Que es chévere. ¿No? Entonces. Eso le ayuda a dar el volumen. Al bigotito. Vamos a hacer. Esta parte. Como que es como un cuello de lana. Sino una bufanda. Vamos a hacer acá. Esta zona. Y con esto ya. Voy a pasar luego. Al dibujo terminado. La idea es que ustedes. A partir de este ejemplo. Ustedes puedan desarrollar. Sus propias ilustraciones. Voy a dejar el archivo. De todas maneras. Compartido. Para que. Ustedes lo puedan. Revisar. Estudiar. Este archivo que estoy trabajando. Este archivo ahí. Lo voy a dejar. Solamente a las personas. Que se suscriban a YouTube. El canal. Está en la descripción. Así que. Entre todos los amigos. Que me ayuden. A completar los primeros. 100 suscriptores. En YouTube. Les voy a dejar. Este archivo. Este archivo de Illustrator. Además. Tienen que compartir el canal. Porque. Necesito. Tengo 30 suscriptores. Recién poquito. El canal. Lo tenía olvidado. De hecho. Tiene 10 años. Creo que tiene el canal. Pero. No estaba activo. Hace mucho tiempo. Recién. Recién lo estoy retomando. Para poder llevar. Las clases a más gente. Este. Y tener obviamente. Mayor. Mayor difusión. De los contenidos. Que yo estoy creando. Ya. Ahí está. Tomamos la línea. El grupo. Lo. Expandimos. Ok. Es una ilustración. Muy simple. Si se fijan. No tiene tanto detalle. Pero. La gracia. Esta. Esta ilustración. Es la técnica. El acturado. Lo que aprendimos primero. En la primera clase. Hoy día. Lo estamos aplicando. Si quieres ver. Como es el concepto. Les voy a dejar. Para acá. Un link. Para que vayan a la primera clase. Para que vean. Como se aplica. O sea. Como se. Cómo se. Crea el efecto. Voy a. Voy a. Voy a. Voy a borrar de nuevo. Porque borré demasiado. En alguna zona. Cómo se crea el efecto. De repetición de línea. Cómo se ocupa. La herramienta de difusión. Para que me haga copias. De la línea. Y luego. Cómo logro. El efecto de volumen. Que ahí está. Todo el truco. De esta técnica. Bien. Ya tengo el dibujo. Lo copio. Lo pego. En el mismo sitio. Con control F. Le cambio el grosor. Y le cambio el perfil. Por ejemplo. Tú puedes dirigir. El perfil. Si quieres que sea. De arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba. Y si crees que es mucho. Bueno. Borras un poquito. Recuerda que estoy borrando la copia. Ya. Más o menos por ahí. Ok. Veamos. Cómo está quedando. Está quedando. Muy. Muy. Chévere. Increíble. El efecto. Me gusta. Este efecto de volumen. Que se logra solamente. Con líneas. Con trazado. Bueno. Hagamos uno más. El último. Para mostrarles el trabajo terminado. Me gustaría hacer un poco de volumen acá. O en la nariz. Entonces lo que hice fue. Por acá. Al revés. Tiene que ser. Ahí más o menos la curva. Bueno. Lo copio. Lo pego. Si es necesario. Lo giro un poquito. Para que se acomode la curva. Aplico la herramienta de fusión. Le hago clic a la primera. Le hago clic a la segunda. Y si en el caso de ese otra más. También le hago clic. Bien. Ahí le da volumen. La curva. Si quiero más líneas. Le doy clic. A la herramienta. Le digo paso a especificado. Le doy una cantidad. Por ejemplo. Un poquito más. Expando. Y lo copio. No. Lo vamos a dejar así. A ver. Borremos. Tomo la herramienta de selección. Volteo. En el caso de que estés usando una Wacom. Si no. Control. Control Shift E. Se toma la herramienta de borrador. Es un poquito complejo. El atajo del borrador. Entonces acá. Quiero hacer solamente. Como una curvita. Con líneas. Algo así. Copio. Control F. Pego en el mismo sitio. Y le cambiamos el perfil. Vamos a usar ese perfil. Y le damos un poquito más de grosor. Creo que es mucho. Le voy a poner 1.5. Y voy a borrar. Donde no quiero que se vea. O donde no quiero que se aplique. Y al primero también le vamos a aplicar el mismo perfil. Entonces quedan en algunas zonas más gruisecitos. Y en otras zonas más delgaditos. Y así fui aplicando el achurado digital a distintas zonas del rostro, de la ropa. Veamos el trabajo terminado. Ya veo en el concepto cómo se aplica. Aquí lo tengo terminado. También apliqué en el pelo. En el pelo también. Pero lo apliqué con un color blanco. Apliqué en el rostro. En la frente. En la nariz. En el resto de la ropa. En el cabello obviamente. En la frente. En varias zonas. Y fui cambiando la dirección del trazo. Fui cambiando el grosor de la línea. En la nariz obviamente. Para que le dé un poquito de volumen. También podía haberlo aplicado en el lente. O en la orejita. Pero el concepto ya estaba. Queda básicamente aplicarlo en la zona de pelos. Simular el efecto de cabello. De barba. Ya. Entonces este es el trabajo terminado. Este archivo se lo voy a dejar compartido. Como dije. A los amigos que se suscriban hoy al canal de YouTube. Se lo ganan inmediatamente este archivo. Porque vienen estos. Aquí voy a aplicar esto. Y voy a desbloquear la capa. Y se me ocurrió que. Cierto que este logotipo. Esta imagen. Podría ser parte de un diseño de un logo como este. Encontré una fuente. Que esta fuente me gusta mucho. Les voy a dar el nombre de la fuente. Se llama. Se llama Hoxon. Hoxon Script. Ese es el nombre de esta fuente. Que me parece muy chévere. Ya lo he ocupado antes para algunos diseños. Da ese efecto de lettering. Es una tipografía tipo lettering. Que es como dibujada a mano. Y me gusta porque puedo leer las terminaciones a las letras con más curvas. Tú puedes escoger varios tipos de R's. Por ejemplo. Ahí vamos a seleccionar esta R. Me borra todo. Ahí está. Entonces puedo seleccionar distintos tipos de terminación para R's. Por ejemplo. Si quiero que sea una curva hacia arriba. Me hace esa curva. Entonces. Tú puedes seleccionar el inicio y el final. Tiene esta capacidad. Esta tipografía. Hay tipografías. No todas las tipografías tienen esto. Que son los grifos ocultos. Los grifos ocultos son. Otra opción. Por ejemplo. Para la última letra. O para la primera letra. O para letras intermedias. Por ejemplo. La B. También tiene la opción de escoger otro tipo. Por ejemplo. Esa. Tiene otras opciones. Y la letra S. También puedo escoger esa. A ver. Creo que se me. Tengo que agrandar la caja del texto. Ya. Esa. Por ejemplo. Esa terminación me gusta mucho más. También tiene. Es más llamativa. Bueno. Entonces. Hoxon Script. Es la tipografía que estoy utilizando. Y también utilicé. Lo que se llama la apariencia. La apariencia tú puedes. No es que puse una letra sobre. O copié la letra. La pegué una encima de la otra. Sino que estoy usando la paleta de apariencia. Si no sabes usar la paleta de apariencia. Creo que. No sabes usar bien el usted. Entonces es importante. Para crear volumen. Efectos. Eso de todo. Lo que es tipografía. No tienes que copiar y pegar la letra varias veces. Sino que. Dándole. Rellenos. Y agrandando. Dándole. Transformación a los rellenos. Puedes lograr esto. Y acá. Por ejemplo. Puedo manejar el color. Por ejemplo. Si no quiero que sea gris. No quiero que el bordecito tenga otro color. Lo puedo cambiar desde acá. Desde la ventana de apariencia. ¿Cómo creen que se ve mejor esto? En gris. A mí me gusta mucho ese tono. Ya. Que se ve así. Entonces la letra tiene tres colores. El blanco. Que es el relleno. El bordecito. Celeste. Y otro borde más. Que sería como la sombra. En negro. Todo esto. Gracias a esta paleta. Que se llama la paleta de apariencia. Vuelvo a repetir. Si no sabes usar la paleta de apariencia. Y el usted. Bueno. Es que no te enseñaron bien. Usar el usted. Bueno. Tomé otros elementos más. Que son típicos de una barbería. Por ejemplo. La clásica tijera. El peine. Y obviamente. Esto tiene que ser como una especie de escudo. Entonces. Por eso le puse. Los círculos atrás. Bueno. Le agregué un poquito más de texto. Y quedó así. Quedó. Me gustó mucho. Está. Está. Pero muy bueno. Para lo que sea una barbería. Aparte. Este tipo de logotipo. Que sea solamente en línea. Y en solo un color. Bueno. Excepto el color de la letra. Es más fácil de imprimir. Se puede imprimir en polos. Se puede imprimir en gorras. Se puede bordar. Porque solamente. Está hecho en un solo tono. Que es el tono negro. No tiene degradado. Que el degradado es muy difícil. A veces. En algunos procesos de impresión. Por ejemplo. Si quiero bordar esto. El degradado es muy difícil de hacer. Y si se hace. Es más caro. En cambio. Así. En un solo color. Es mucho más simple. En la impresión. En tarjeta. Se vería genial. Esta tarjeta. Quizás con un fondo gris. Un fondo negro. No sé. Encuentro que tiene muchas aplicaciones. Cuando el concepto es simple. El dibujo es simple. Para poder aplicarlo. Sobre cualquier tipo de superficie. Estoy pensando en imprimirlo. Por eso digo. En cualquier tipo de superficie. Y digitalmente. También se ve muy bien. Entonces. Todo partió. Con esto. Con el concepto de crear líneas. Achurados. Trazos. Aquí ya está completo. Y aquí. Lo aplico sobre. Un diseño ya más específico. Bien. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Les gustó? El ejemplo. La técnica. Lo que aprendimos desde la semana pasada. Bueno. Veremos si la próxima semana. No sé. Tengo programadas otras cosas. La próxima semana. Pero. Veremos si. Si podemos hacer. Una ilustración. Más compleja. Todavía. Con esta técnica. Del grabado digital. Bueno. Eso depende de usted. A ver. Voy a ver. Si. Las personas que están acá. Comentan. A ver. Si hay algún comentario. Hay varias personas que están ahí. A ver. Dejen sus comentarios. Por favor. ¿Qué les pareció la técnica? ¿Les gustó? ¿Quieren este diseño? Para descargarlo. Les gustaría que les dejara compartido este diseño. Para descargarlo. Pero. Mientras. Espero sus comentarios. Bueno. Vamos a seguir viendo un poco más. De la ilustración final. Luego. Les voy a compartir. Mi página de YouTube. Para que. Puedan comenzar a suscribirse. Es importante que se suscriban. Les comento. Necesito. Mínimo. 100 suscriptores. Para que. Me den una URL. O una dirección. Corta. Por ejemplo. Que sea mi nombre. Él alarcón. O Luis alarcón. Ese sea mi nombre. De mi canal. Como no tengo todavía. 100 suscriptores. Me da una dirección. Como HL. Un montón de letras. En realidad. Para compartir. Los más complejos. Entonces. El requisito. Es tener. Mínimo 100. Para que yo tenga. Una dirección. O una URL. Corta. Y fácil. De recordar. Y de compartir. Por eso. No le he puesto todavía. La dirección. De mis redes sociales. Acá. Tengo por ejemplo. Mis redes. No he puesto la dirección acá. Porque es una dirección larguísima. Tiene no sé. Como 30 letras. Y eso. Lo voy a tener. Mientras. No tenga. Mínimo 100 suscriptores. Tener 100 suscriptores. Ya me da una dirección. Esta red social. Me da una dirección. Como la que tengo en Instagram. O como la que tengo en Twitter. Que es mucho más simple. Bueno. Eso es lo que quiero lograr. Ojalá. Dentro de esta semana. Ese es el objetivo. Una semana. Para llegar a los primeros 100 suscriptores. En mi canal. Bueno. Yo ya comienzo a despedirme. No sé si lograron comentar algo. Bueno. Aquí tenemos algunos comentarios. Dice. Yauritina. Dice. Excelente técnica. Gracias maestro. Si queremos una más compleja. Bueno. Vamos a programar de repente. Para la próxima semana. Una. Una ilustración más compleja. También. Esto se puede hacer en Procreate. Creo que ya hemos hablado bastante de Procreate. Podemos hacer algunas clases más. Procreate es una aplicación. Que se usa en iPad. Y se usa también un pencil. Un lápiz distinto a este. Y también se puede hacer. También se puede lograr. Esta técnica de hachurado digital. O de grava digital. Usando. Porque ahí. Lo distinto es que tienes que hacer las líneas todas. Una por una. No tenemos la herramienta de fusión. Que me permite copiar las líneas. Y llenar más rápido los espacios. Bueno. Gracias. Yauri. Por venir a la clase. Y por comentarnos. Bien amigos. Ahora sí. Me comienzo a despedir. Esto ha sido todo. Espero les haya gustado esta técnica. Que la puedan aplicar. Me gustaría ver sus trabajos. Utilizando esta técnica. La técnica del grabado digital. O hachurado. Recuerden mi sitio web. Pronto también voy a tener mi. Todavía no he puesto el canal. Porque. Ya saben. La dirección todavía es un poquito extraña. Y cuando ya tenga la dirección corta. Ya la voy a poner. La voy a poder publicar. Ahí está. Junto conmigo. Otras redes sociales. Los espero la próxima semana. Recuerden que las clases son todos los martes. Y los jueves. En vivo y en directo. A través de Facebook Live. Bien. Ahí nos encontramos todas las semanas. A esto de las 11 am. Y siempre hay sorpresas. Siempre hay novedades. La próxima semana. Ya tengo algunas novedades. Divertidas. Para hacerlo entretenido. Esto de las clases. Las clases online. Bueno. Yo me despido. Ahora sí. Sería todo. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. 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 Chau.